En el día de hoy vamos a hablar de agentes infecciosos que causan afectación del sistema nervioso central. La idea es que después de esta clase sepan cuáles son los microorganismos que más frecuentemente producen infecciones del sistema nervioso central y cómo se hace su diagnóstico y los distintos tipos de manifestaciones clínicas en este tipo de infecciones. En cuanto a la afectación de las distintas estructuras del sistema nervioso, lo más frecuente que vamos a encontrar es la meningitis, que es la inflamación de las meninges, que se va a manifestar más frecuentemente por una tríada de síntomas que son cefalea, fiebre y trastornos del sensorio, que muchas veces se mezclan con las manifestaciones de las otras estructuras, principalmente de la encefalitis. La encefalitis es la inflamación del parenquema cerebral y lo característico es que también va a tener fiebre y dolor de cabeza, cefalea, pero lo más característico es que cuando viene encefalitis son muy frecuentes los trastornos de la conducta previos a la alteración del sensorio del paciente. Y en general hay muchos microorganismos que producen típicamente una meningoncefalitis, por ejemplo el virus herpes zóster, por ejemplo la criptococosis, que más frecuentemente se presenta de las dos formas, como una meningoncefalitis y los síntomas se mezclan en estas patologías. La encefalomielitis es la inflamación de la médula espinal y la encefalomielitis es la inflamación de la médula y del cerebro. Pero un ejemplo de esto sería la encefalomielitis asociada al parenquema. En cuanto a otras lesiones que se producen en el sistema nervioso central, llamadas masas ocupantes, en las imágenes de resonancia se van a ver como una mancha en el parenquema cerebral. Estas masas ocupantes, depende de cómo yo las vea, con qué características yo las vea, se pueden clasificar en agujeros en el cerebro, que son lesiones quísticas. Las lesiones quísticas en general uno las asocia a causas infecciosas parasitarias, como una cisticercosis, en el caso de la aneurosis y cercosis, una hidatidosis. Hay algunas que no son parasitarias, como la criptococosis, que puede producir sardoquistes en el parenquema cerebral en algunos pacientes HIV. O las lesiones también pueden observarse con características de un absceso. Un absceso cerebral tiene la característica de verse esa más ocupante, no vacía, como en el caso del que hice, sino con contenido adentro. Y cuando se hacen las imágenes se les pone contraste, como la zona alrededor del absceso vascularizada, alrededor del absceso se tiñe con contraste característico. Las lesiones abseadas en el parenquema cerebral frecuentemente son producidas por bacterias, pero también pueden ser causas parasitarias, como en el caso de la toxoplasmosis, pueden ser causas también hecha goma en los pacientes inmunocompromitidos, se pueden presentar como lesiones abseadas, pueden ser causas fúngicas, pueden ser primarias, pueden ser secundarias a neurocirugías, a traumatismos o por diseminación hemática de microorganismos. Además de la clasificación anterior, en donde vemos si es una meningitis, una meningoncefalitis, una mielitis, vamos a clasificar según el tiempo de devolución de la enfermedad, aquel paciente que tiene una evolución de síntomas de horas, es la meningitis hiperaguda, aquel paciente que tiene una evolución de horas a días y que consulta después de dos o tres días de evolución de síntomas, tiene una evolución aguda. Después podemos tener la meningitis o la meningoncefalitis subaguda, que es aquella que tiene una duración de hasta dos a tres semanas, y las formas crónicas que son mayores a cuatro semanas. Importante que las infecciones del sistema nervioso central, como las infecciones localizadas en muchas áreas del cuerpo, dependen, el pronóstico va a depender del tiempo que se inicia el tratamiento y el tiempo que se haga el diagnóstico y se inicia el tratamiento, una meningitis aguda o subaguda es una emergencia y es importante inicio un tratamiento rápido, quizás antes de tener el diagnóstico microbiológico en la mayoría de los pacientes, porque de eso depende mucho la evolución y el pronóstico del paciente. Otro tipo de clasificación de las meningitis es según las características del líquido cefalorrequidio, que después vamos a ver, esto lo usamos nosotros mucho para diagnóstico. Si el líquido cefalorrequidio es claro, como es habitualmente, o si el líquido cefalorrequidio se ve turbio una vez que se extrae del paciente. En las meningitis agudas, lo más frecuente es ver meningitis agudas con líquido cefalorrequidio turbio, en donde vamos a sospechar causas bacterianas. También un diagnóstico diferencial que hay que tener en cuenta, principalmente en niños o en adultos jóvenes que tuvieron el antecedente de haber estado nadando en aguas estancadas o contaminadas, tener en cuenta la meningitis por negleria fauleria, meningitis por amebas, que es una meningitis característicamente purulenta, pero no producida por bacterias, sino producida por parásitos, y es importante la sospecha con la epidemiología del paciente, porque la muestra del líquido cefalorrequidio, cefalorrequidio para poder ver en la visualización microscópica, las amebas las tengo que ver en fresco. No las puedo ver con ticciones o con un líquido que tiene muchas horas ya antes de procesarse. También hay que tener en cuenta las infecciones o las hiperinfestaciones por estrangiloes estercoralis, que se pueden asociar a meningitis agudas por enterobacterias, por traslocación de la flora intestinal de estas enterobacterias. Y por otro lado puedo tener una meningitis que tenga una evolución aguda, que tenga un líquido cefalorrequidio claro. La mayoría de estos cuadros van a ser producidos por virus y son las meningitis virales. A veces las meningitis bacterianas tratadas con antibióticos también pueden tener un líquido claro. En cuanto a las meningitis que tienen una evolución mayor a cuatro semanas, que son las meningitis crónicas, la mayoría son con líquido claro, habitualmente son producidas por micobacterias o por homos. En cuanto a la patogenia de los cuadros de infecciones del sistema nervioso, la mayoría de estas infecciones son microorganismos que ingresan primero colonizando la vía aérea alta, que pueden producir infección de vías respiratorias altas o simplemente colonización y a través de la diseminación hemática lograr una afectación del sistema nervioso central. A veces puede haber pocos infecciosos diferentes, como pueden ser una infección urinaria o una endocarditis y a partir de émbolos sépticos localizarse en el sistema nervioso central también. Puede ser una vía directa, por ejemplo, de un paciente que tenga un traumatismo, el traumatismo esté asociado más frecuentemente a fractura de base de cráneo. La fractura de base de cráneo suele comunicar, por fracturas a nivel de los huesos y a nivel de los senos paranasales, puede comunicar directamente el espacio subaracnoideo, por donde pasa el líquido cefalorraquidio, con la vía aérea, que se produzcan fístulas de líquido cefalorraquidio y eso haga que algunos microorganismos que estén colonizando la vía aérea en esos pacientes pueda producir una meningitis. Y después, como otra complicación, pero es mucho más rara, que pacientes con sinusitis o con mastoiditis puedan tener por contiguidad desarrollar una meningitis, son formas clínicas que están descriptas con mucha menos frecuencia. En cuanto a los agentes etiológicos que producen meningitis bacteriana, o sea, un paciente que presenta manifestaciones clínicas compatibles con meningitis, habitualmente con una punción de líquido cefalorraquidio que suele ser con características purulentas, ahora vamos a ver cómo estudiamos al líquido cefalorraquidio, uno debería pensar, sospechar una meningitis bacteriana y si pensamos en meningitis bacteriana, los agentes etiológicos más frecuentes son tres, en grandes rasgos, streptoneumonía, neisseria meningitis y hemófilos influenza tipo B. pero van a depender de la edad del paciente que yo esté estudiando. Entonces, cuando estamos hablando de un nene recién nacido, de un neonato, un nene menor a un mes, los agentes etiológicos bacterianos más frecuentes van a ser streptococcus vagalactiae, que de hecho se disminuyó mucho la incidencia de infecciones por streptocococcus vagalactiae en los recién nacidos gracias a la búsqueda rutinaria en todas las mujeres embarazadas de hisopado, tanto vaginal como rectal, para streptococcus y profilaxis con antibióticos durante el parto en aquellas madres que tuvieran un hisopado positivo para este coco grupo B, y tenemos que tener también en cuenta a las enterobacterias, principalmente coli y listeria monocitogena. Listeria monocitogena hay que buscarla en los extremos de la vida, menores a un mes y mayores a 50 años. Entre el mes y los tres meses sigue siendo streptogalactía, es un patógeno que puede producir meningitis, pero acá ya vamos a encontrar a streptoneumonía y a neisseria meningitis como los suficientes etiológicos bacterianos más frecuentes, y en los mayores de tres meses también neisseria meningitis y streptoneumonía. Almophilus influenza era una bacteria que se lo encontraba con bastante frecuencia produciendo meningitis bacteriana, pero con la aplicación de la vacunación para los chicos, la incidencia de meningitis por hemófilos disminuyó significativamente en la mayoría de los países que la aplican. En adultos jóvenes, entre los 16 a los 50 años, los dos patógenos bacterianos que vamos a plantearnos, como más frecuentes son neisseria meningitis y streptoneumonía, y en mayores a 50 años, a estos dos les tenemos que agregar de nuevo listeria monocitogena y quizás en algunos pacientes vacilos gram-negativos. Los vacilos gram-negativos suelen verse en pacientes más añosos o con algunos factores de riesgo, como podrían ser, por ejemplo, pacientes inmunocomprometidos, en donde, además de un poquito más de incidencia de vacilos negativos, acuérdense de la hiperifestación por estronquiloides que hablábamos antes, que también es frecuente en pacientes inmunocomprometidos y que se puede asociar a complicaciones y principalmente complicaciones meninges por vacilos negativos. También podemos encontrar causas fúngicas que puedan manifestarse como una meningitis o como una más ocupante cerebral. Ya nombramos las fracturas de base de cráneo, que podemos tener streptoneumoniae como germen productor en pacientes con traumatismos, estafilo aureus o vacilos negativos, también dependiendo de cómo fue el traumatismo y qué grado de contaminación tiene ese paciente politraumatizado, podemos encontrar otros patógenos. En los pacientes que tienen una neurocirugía, podemos encontrar meningitis asociadas a esa neurocirugía y ahí el hallazgo de los microorganismos va a depender de las características de los patógenos que habitualmente producen las infecciones intrahospitalarias en ese centro. Pueden ser más frecuentes los cocos positivos tipo estafilo aureus o estafilo coagulasa negativo. Pueden ser más frecuentes los vacilos negativos tipo enterobacteria, sauromona, acinetobacter. Muchas veces encontramos enterobacterias multiresistentes como las productoras de carma penemasa, metalobeta lactamasa, mecanismos de resistencia que son muy frecuentes en los hospitales actualmente y como tercer agente teológico es cordarse cándida como productor de meningitis postneuroquirúrgica, mucho menos frecuente que las enterobacterias y estafilo aureus, obviamente. Y bueno, también podemos encontrar una infección de la derivación ventricular en donde habitualmente los cocos positivos, estafilo aureus, estafilo epidermidis son los más frecuentes, pero los vacilos negativos también. Las infecciones intrahospitalarias siempre van a depender de los patógenos que se encuentren como más característicamente en cada centro. Van a depender más de la epidemiología local que de la epidemiología general de las infecciones. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la meningitis habitualmente entre el 60-70% de los pacientes presenta esta tríada de fiebre en el 85% de los casos, rígides de nuca y alteración del estado de conciencia que puede llegar hasta el coma. En general en todo paciente con fiebre y dolor de cabeza uno busca manifestaciones o signos que al examen, signos y síntomas que al examen físico nos hablen de una meningitis y la rigidez de nuca y los signos meningios son cosas que vamos a obtener al revisar al paciente. ¿Cómo vamos a poder diagnosticar una meningitis? Los tipos de muestras que se utilizan en estos pacientes son por un lado la obtención de hemocultivos ya hablamos que la patogenia de estas infecciones habitualmente es una bacteriemia que hace que ese patógeno llegue al sistema nervioso central por lo tanto vamos a tomar muestras de hemocultivos que son positivas hasta en la mitad de los pacientes y que muchas veces nos llegamos al diagnóstico del patógeno por la positivización de los hemocultivos antes que por el procesamiento de la muestra de líquido cefalorraquídeo y la punción lumbar para obtención de líquido cefalorraquídeo. Una cosa importante antes de realizar una punción lumbar es descartar que el paciente tenga hipertensión endocriniana. Antiguamente se hacía un fondo de ojo si el paciente tenía edema de papila o no suponía que podía ser un signo indirecto de hipertensión endocriniana. Actualmente en la mayoría de los pacientes antes de realizar una punción lumbar se hace una tomografía computada en algunos pacientes una resonancia magnética la tomografía es más rápida si el paciente no tiene manifestaciones de hipertensión endocriniana como puede ser una desviación de la línea media y demás se puede realizar la punción lumbar. La punción se realiza en los espacios intervertebrales habitualmente en los lumbares bajos para que no haya complicaciones que tengan que ver con la punción y lesión a nivel de la médula entonces habitualmente se hace entre L4 y L5 o L5-C1 se hace con una aguja fina pero lo suficientemente larga como para llegar al espacio subaracnoideo medidas asépticas adecuadas cuando llegamos con la aguja hasta el espacio subaracnoideo es importante poner asociada a la aguja una canudita muy fina que se usa para medir la presión de apertura lo que se hace es poner una cánula y llevar hacia arriba y se mide en centímetros hasta donde sube la columna de líquido cefalorraquidio hay muchas patologías infecciosas que producen hipertensión endocraniana y esto ayuda para saber si el paciente tiene hipertensión endocraniana yo tengo que drenar el líquido cefalorraquidio como parte del tratamiento además del tratamiento específico para el microorganismo que tenga luego de medir la presión de apertura el líquido se debe dejar caer no hay que aspirarlo se debe dejar caer en un recipiente estéril y tomar la cantidad adecuada que me sirva para diagnóstico de los distintos patógenos en realidad para diagnóstico bacteriano con un mililitro de líquido cefalorraquidio alcanza cuando necesito hacer diagnóstico de un patógeno fúngico micobacterias la sensibilidad de líquido cefalorraquidio es muy dependiente del volumen que se extrae de la muestra lo ideal como mínimo son 3 mililitros y si son 5 mililitros la sensibilidad es mejor para poder realizar un tratamiento y hay que tener en cuenta que para PCRs virales también con un mililitro alcanza para para el diagnóstico y una de las cosas que primero se hace en el estudio del líquido cefalorraquidio es el físico químico que hablamos antes ahí tienen un cuadro con los valores normales la presión de apertura normal es entre 15 y 18 milímetros de agua cuando el paciente está acostado cuando el paciente está sentado porque la presión la punción lumbar también se puede realizar cuando el paciente está sentado pero la presión de apertura aumenta un poco más normalmente tienen los valores normales de los los leucocitos los valores de proteína de glucosa en el líquido cefalorraquidio y lo que nosotros vamos a esperar en un paciente que suponemos una meningitis es qué valor tiene ese paciente para depende del valor sospechar de acuerdo con el físico químico se puede hacer un agente etiológico viral bacteriano por micobacterias como puede ser más frecuentemente una tuberculosis o un agente micótico a grandes rasgos podemos decir que la meningitis viral en general tiene aumentado los leucocitos en el líquido cefalorraquidio pero un aumento bajo entre 50 hasta 1000 células como mucho aunque las primeras 24 a 48 horas pueden tener un predominio polimorfo nuclear luego el predominio siempre es mononuclear la glucosa puede estar normal en algunas infecciones como el virus ARP simple puede estar baja y las proteínas están aumentadas pero no tanto como en las infecciones bacterianas en cuanto al líquido cefalorraquidio de las meningitis bacterianas las células están muy aumentadas son las que más células tienen en el físico químico entre 1000 a 5000 células siempre predominan neutrófilos la glucosa siempre va a estar baja menor a 40 miligramos decilitro y las proteínas muy aumentadas en la meningitis tuberculosis micótica son muy parecidas hay un aumento de células pero que llegan hasta 300 500 habitualmente menos de 1000 células siempre voy a encontrar predominio mononuclear también en las primeras 24 a 48 horas por una reacción inflamatoria puedo tener predominio polimorfo y después predominio mononuclear la glucosa va a estar baja y las proteínas van a estar aumentadas o pueden estar normales en pacientes inmunocomprometidos con meningitis micótica principalmente por criptococcus neiformans a veces la única alteración del laboratorio es la hipoglucorraquia o sea la glucosa baja en el líquido cefalorraquidio porque son pacientes que tienen tan poca reacción inflamatoria que no tienen aumento de proteínas y tienen leucocitos normales bueno una vez que tenemos el estudio físico químico del líquido cefalorraquidio vamos al estudio microbiológico lo que se hace con el líquido cefalorraquidio es por un lado una tensión de grama que tiene una sensibilidad bastante alta para los patógenos que nombramos como más frecuentes productores de meningitis bacteriana fíjense el tratamiento de neumonía de 90% sensibilidad hemófilos influenza 86 neisseria meningitis 75% mientras que la sensibilidad baja para los vacilios gram negativos y para la histeria monocitogena si a pesar de esta sensibilidad la tensión de grama es negativa y yo sospecho una meningitis bacteriana en el paciente lo que se puede hacer es buscar antígenos en líquido cefalorraquidio los antígenos son los que tienen ahí al lado opuestos también con una sensibilidad y especificidad bastante alta se pueden hacer antígenos para streptomonía para hemófilos influenza para neisseria meningitis y para streptogalactiae y luego de la tensión de grama lo que se hace es el cultivo de líquido cefalorraquidio que lleva una sensibilidad de 70-85% es muy importante que para esa sensibilidad de la tensión de grama el líquido cefalorraquidio sea procesado rápidamente a medida que van pasando las horas hay estudios que demuestran que la sensibilidad va bajando un poco y otra cosa que altera a veces también en el estudio microbiológico de líquidos cefalorraquidio es que el paciente haya recibido antibióticos previamente porque haya venido previamente con antibióticos de la casa o porque quizás en la urgencia en la guardia recibió tratamiento antibiótico antes de realizar la punción lumbar cosa que muchas veces está indicada en las meningitis porque como se toma como una urgencia se realiza un tratamiento antibiótico antes de poder realizar la punción que muchas veces entre la tomografía o la maniobra de la punción que puede ser dificultosa el paciente termina tardando en estudiarse para obtener la muestra de líquidos cefalorraquidio acá tenemos a las bacterias que nombramos como las más frecuentes productoras de meningitis estreptomonía lo vamos a ver como diplococos gran positivos la característica de crecimiento en agar sangre ya la vimos ya la vieron en el práctico respiratorio a hemofilus influenza se va a ver como vacilos gran negativos la característica de hemofilus es que en los últimos años debido a la vacunación obligatoria para los chicos es un patógeno que se ve con mucha menor frecuencia Neisseria meningitidis a diferencia de estreptoneumonía lo vamos a ver como diplococos pero gran negativos el crecimiento puede ser en Teller Martin o en agar chocolate y a veces los vacilos negativos como agentes heterológicos bacterianos poco frecuentes los podemos ver en neonatos los podemos ver en pacientes muy viejitos o los podemos ver como decíamos en ninguno comprometidos son pacientes con infecciones o hiperinfestaciones por estrangiloides un patógeno poco frecuente de meningitis que es responsable aproximadamente del 8 o 10% de la meningitis bacteriana es la histeria de los citogenes hay que tener en cuenta que afecta grupos de riesgo ya no vamos a los neonatos mayores a 60 años y pacientes inmunocomprometidos pacientes en tratamiento con biológicos o pacientes con enfermedades previas hay que tener cuidado con las embarazadas que también compren un grupo de riesgo la histeria monocitogénes se encuentra en los alimentos contamina alimentos más frecuentemente lácteos quesos a veces abertidos o alimentos procesados industrializados listos para comer sin calentar el control el control de los alimentos ha hecho que las infecciones por la histeria sean menos frecuentes es un patógeno que crece en agar sangre hay algunas pruebas como viris esculina que es positiva y el test de cal que se basa en sembrar en una placa de agar sangre una estría de estafilo junto con estrías de histeria monocitogénes es positiva neiseria meningitis es un diplococograma negativo como ya lo explicamos en el gram cataracta positiva ahí ven la distribución mundial de los distintos serogrupos de neiseria en nuestro país los serogrupos más frecuentes son el B el W135 el I y con una frecuencia mucho más baja al C es importante tener en cuenta los distintos lugares en donde se se observan una alta prevalencia de infecciones por por meningococo porque en los chicos la vacuna contra meningococo está dentro del plan nacional de vacunación pero en los adultos muchas veces no están vacunados y aquellas personas que realizan viajes principalmente en las épocas de primavera hacia el cinturón africano que es la parte del África subsahariana que ustedes ahí ven pintada de naranja y gordó es una zona de alta endemicidad en el sistema meningitis principalmente en algunos momentos del año encima son momentos en donde se hacen grandes peregrinaciones a la Meca y se producen miles de casos de meningitis es un lugar turístico muy característico por lo que las personas que hacen viajes a estas regiones con alta endemicidad de infecciones por meningos deben vacunarse antes de viajar acá lo ven más grande la distribución por serogrupos y por diferentes serogrupos y es el cinturón africano que les decía de alta endemicidad en donde el serogrupo más importante en esa zona es el grupo pero también pueden tener el CW135 también en las infecciones producidas por meningococo también además de la meningitis podemos tener formas diseminadas de enfermedad que se les llama meningococcemia pueden asociarse a meningitis o no siempre uno tiene que buscar si el paciente no tiene una meningitis en estas meningococcemia lo característico es el hallazgo de meningococo en los hemocultivos y se producen una gran vasculitis y lesiones vasculares que empiezan produciendo pequeñas petequias y quimosis inicialmente muy en forma aguda en la enfermedad terminan produciendo lesiones necróticas con necrosis de las partes distales del organismo principalmente de la mano de los pies nariz orejas labios grandes lesiones necróticas y afectación de todo el organismo coagulación intravascular diseminada la mortalidad es una mortalidad mayor al 50% y es muy frecuente en pacientes inmunocomprometidos o pacientes mayores son muy importantes las complicaciones de la meningitis en el sistema nervioso central por un lado son infecciones que tienen una alta morbi-mortalidad la más alta es la del histeria de monocitogenes con un 25% de mortalidad neumococo y meningococo van entre 15-20% los pacientes pueden tener convulsiones por afectación de la corteza motora cortical pueden tener como complicación hidrocefalia aunque la hidrocefalia es más frecuente en las meningitis crónicas pueden tener por lesiones musculíticas infartos o a veces hasta con sangrado asociado y por hipertensión endocraniana lo que decíamos inicialmente pueden tener neación es muy importante tener en cuenta que en el calendario de vacunación de nuestro país las vacunas para hemófilos las vacunas para neumococo y las vacunas para meningococo están incluidas en los chicos ahí tienen marcadas cada una de las vacunas con sus dosis en la de neumococo se usa la Prevenar 13 y la de neumococo la vacuna para hemófilos hace ya muchos años que se está utilizando y ha demostrado haber disminuido la incidencia de las infecciones graves por hemófilos y la vacuna para meningococo son cuatro dosis y se incluye la vacuna de cuatro serotipos que fue la última que se incluyó en el calendario de vacunación hay que tener en cuenta que estas vacunas también son vacunas que se deben indicar en los adultos ya nombramos los pacientes que van a zona de alta endemicidad de infecciones por meningos que deben ser vacunados todos los pacientes adultos que se les realiza una esplenectomía deben tener estas vacunas también en su calendario si no las recibieron previamente y acordarse que aquellos pacientes con enfermedades crónicas cardiovasculares o pacientes con enfermedades crónicas renales pacientes inmunocomprometidos bajo tratamiento quimioterápico con neoplasia que van a realizar tratamientos con biológicos pacientes HIV y con otros tipos de inmunosupresión también deben tener y obviamente en pacientes mayores a 65 años también deben tener el calendario de vacunación completo para la vacunación antineumocóxica con una dosis de la pregonar 13 y posteriormente una dosis de la neumo 23 ya que son grupos de riesgo con infecciones graves por neumococos dentro de las meningitis con líquidos o salorraquídeo claro el principal diagnóstico diferencial en una meningitis aguda o una meningitis aguda son los virus y las causas virales que ahora más adelante vamos a hablar en la próxima diapositiva pero tenemos algunos otros microorganismos que también pueden producir meningitis con líquido claro característicamente las meningitis subagudas o crónicas que tienen que ver con hongo como un criptococcus o con los hongos que producen micosis sistémicas endémicas tanto histoplasma como coxidioides que pueden producir una meningitis crónica y la tuberculosis que es la principal causa de la meningitis crónica en nuestro medio usan con líquidos subagudas o salorraquídeo claro en las diapositivas más adelante están las diferencias muy sutiles pero diferencias que tienen que ver con el físico químico con las meningitis bacterianas y las meningitis virales hay otras causas bacterianas que también pueden producir un líquido subagudas o salorraquídeo claro como la histeria en los citogenes histeria a veces puede producir un líquido turbio pero puede producir en algunos casos un líquido claro y a veces el físico químico de líquidos o salorraquídeo es indistinguible de una causa viral así que hay que tener muy en cuenta en los grupos de riesgo a histeria porque si sospechamos una causa viral no le ponemos antibióticos y si es una meningitis por histeria el paciente no va a tener buena evolución dentro de las infecciones por espiroquetas hay que tener en cuenta la leptospira que en general se presenta como afectación respiratoria del estado general más característico pero puede presentarse con afectación neurológica o solamente con síntomas neurológicos y que sea más difícil en diagnóstico dentro de los hay que tener en cuenta también algunas causas virales que se asocian a picaduras de mosquitos y el virus de la encefalitis de San Luis que se asocia a la presencia de mosquitos a las estaciones más de primavera verano otoño y que se han descrito muchos casos en la provincia de Buenos Aires y algunas provincias como Santa Fe y Entre Ríos y que siempre hay que tomarlo como parte del medio del tipo de infernicial dentro de las meningitis virales los virus que más frecuentemente producen meningitis en los enterovirus virus seco por saque en el enterovirus en general son cuadros de meningitis o de meningio encefalitis de varios días de evolución que pueden tener un comienzo previo de síntomas prodrómicos de cuadros subfebril astenia cansancio adinamia pueden tener afectación de vía aérea superior síntomas de afectación de vía aérea superior o síntomas digestivos y luego que empiecen los síntomas neurológicos con dolor de cabeza fiebre fotofobia o sea el paciente refiere que le molesta la luz y en el examen físico encontrar signos meningios en general los síntomas persisten aproximadamente 10 días son más frecuentes en momentos jóvenes y es más frecuente que aparezcan en la primavera verano dentro de las causas virales de meningitis hay que recordar que tanto el virus herpes simples 1 y 2 como el virus varicela soster pueden producir meningitis a líquido claro pueden producir meningitis en pacientes inmunocomprometidos principalmente el varicela soster cuando se reactiva en un paciente tratado con biológicos que favorecen la reactivación o con otro tipo de inmunosupresión o también es más frecuente en ancianos pero también pueden presentarse en pacientes inmunocompetentes en general se presentan como una meningitis y estos sí son virus que si yo los sospecho al resto de las causas virales no tienen un tratamiento específico pero tanto el virus varicela soster como el virus herpes simple cuando se sospechan el pronóstico cambia mucho si dentro de las primeras 24-48 horas le pongo un tratamiento antiviral específico y por eso siempre hay que tenerlo como diagnóstico diferencial de una meningitis han quedado claro cuando la clínica y el laboratorio son compatibles son dos virus que además de producir una meningitis tienen la característica en las imágenes que producen también afectación en el paréntesis que más cerebral el virus varicela soster produce lesiones más jurídicas bilaterales y el virus herpes simple produce lesiones que se localizan a nivel de la zona temporal y eso nos ayuda bastante a sospechar el diagnóstico y después hay otros virus como el virus HIV que puede producir secundariamente síntomas principalmente en un paciente sintomático con una infección aguda así como un cuadro de la meningitis y si fiebre a veces se puede presentar como una meningitis o encefalitis aséptica y otros virus que producen como complicación tanto el virus de sarampión rubiola influenza para influenza pueden producir como complicación síntomas neurológicos el citomegalovirus también es un virus que puede producir una encefalitis en pacientes inmunocompromitinos y acá sí tengo un tratamiento específico al igual que el virus varicela soster y el arpecín bueno decíamos que los enterovirus son la causa más frecuente de meningitis en un 80-85% de los casos ya no hablamos ecovirus por saque ni distribución universal en algún momento del año principalmente verano-otoño climas templados regiones tropicales y subtropicales es más frecuente en chicos y también se da más frecuentemente en chicos en edad escolar pero también podemos ver adultos que tengan cuadros de meningitis por enterovirus bueno esto sería positivo para recordar que las causas virales siempre hay que tener presente que la meningoncefalitis por virus arpecínbrex menos frecuentemente que estos pero el virus varicela soster y el CMV en pacientes inmunocomprometidos también puede aparecer son meningitis que tiene una mortalidad altísima y que sí mejora la morbid mortalidad si se empieza un tratamiento antiviral rápido cuando hablamos de diagnóstico en la meningitis o las meningoncefalitis virales en las bacterias nos decíamos que tomábamos el líquido hacíamos un directo y un cultivo en este caso lo que vamos a hacer es tomar muestra de líquido cefalorraquídeo para búsqueda de PCR virales y siempre vamos a guardar el líquido cefalorraquídeo refrigerado para poder realizar la PCR a partir de la aparición de la pandemia del HIV como principal factor de riesgo de las infecciones por criptococos de formans las criptococosis meningias comenzaron a aumentar y de hecho fueron tan frecuentes que es una patología que se ve tan frecuentemente en este tipo de pacientes así como en otros factores de riesgo como por ejemplo tratados con altas dosis de corticoides y trasplantes en algunos grupos de riesgo de pacientes trasplantados con mayor frecuencia que en toda muestra de líquido cefalorraquídeo además de la tensión de gramíns y nilsen siempre se hace una tinta china en busca de criptococos en la forma los otros factores de riesgo por infección por criptococos usan pacientes con diabetes pacientes con EPOC con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o problemas pulmonares previos pacientes con enfermedad oncomatológica linfomas leucemias pacientes cirróticos característicamente tienen infecciones por criptococos pueden ser neurológicas y pueden ser respiratorias pacientes embarazadas sin otra sin otro factor predisponente pueden desarrollar una criptococosis todas las enfermedades del tejido conectivo con tratamiento quimioterapico con tratamiento quimioterapico inmunosupresores además y las arcoidosis como factores predisponentes a la criptococosis criptococosis en pacientes con factores de riesgo reactiva y como tiene el antotropismo lo que produce es afectación al sistema nervioso que va entre el 60 70 hasta el 95% de los casos principalmente en pacientes HIV positivos en cuanto al diagnóstico en directo para la visualización de criptococos una tinta china es poner la gota de líquidos de esternuraquidio una gotita de tinta china mirar en el microscopio para poder observar las levaduras capsuladas y así como en el caso de las bacterias que si yo tengo un directo negativo y tengo sospecha de infección bacteriana puedo hacer búsqueda antígenos en líquidos de esternuraquidio con criptococos de forma se puede hacer lo mismo si tengo un físico químico incompatible una tinta china negativa porque la tinta china tiene una sensibilidad más o menos de un 60% a veces 80% pero es muy operador dependiente y además también depende de la carga fúngica que haya en líquidos de esternuraquidio lo que puedo hacer es búsqueda antígenos en líquidos de esternuraquidio y este antígeno se puede hacer por una técnica de mutinación o por una técnica más fácil que es una inmunocromatografía que es más fácil realizar más rápida en la actualidad también la búsqueda de antígenos se puede hacer en sangre en pacientes que vienen con cuadro febril prolongado pacientes HIV con bajo CD4 se hace screening antes de iniciar tratamiento antirretroviral ya que la meningitis por criptococcus tiene una complicación muy importante que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que tiene mayor mortalidad que la infección en sí misma bueno al principio de la clase hablamos que además de la meningitis o meningoncefalitis que afectaban o las meninges o el paréntesis cerebral podemos encontrar las masas ocupantes del sistema nervioso central que son de dos tipos por un lado tenemos los abscesos del sistema nervioso central que son colecciones abscedadas que están a nivel del paréntesis cerebral estas imágenes de la sedad tienen algunas características por imágenes y si vamos a hablar de por qué se producen en la mayoría de los casos se producen por contiguidad de estructuras que están cerca de las meninges y cerca del paréntema como son aquellos pacientes que tienen sinusitis sinusitis crónica sinusitis que tienen una mala evolución hasta el 20% pueden tener como complicación una abscesa cerebral puede ser una mastoitis que es muy común frecuente pero que una mastoitis se presente como una meningitis con un absceso pueden ser también otitis crónica y una infección odontógena estas son las la causa más frecuente que lleva a que los pacientes puedan tener un absceso cerebral otro foco de infección puede ser a partir de una diseminación hematógena de un foco a distancia que uno de los lugares en donde estos microorganismos desarrollan embolos éticos sea a nivel del sistema nervioso y desarrollan abscesos a nivel del sistema nervioso en general cuando hablamos un foco de infección a distancia es más frecuente dentro de pacientes que hagan endocarditis o complicaciones como por ejemplo infecciones por estafiloaudil que sean lesiones bilaterales mientras que cuando tenemos otros microorganismos fastidiosos como nocardia que pueden tener lesiones unilaterales y en pacientes con neurosurugía o pacientes con traumatismos de cráneo que dijimos que son pacientes que pueden tener meningitis como complicación también pueden desarrollar un absceso cerebrano como complicación de un traumatismo de cráneo o de una neurocirugía un traumatismo de cráneo hay que tener en cuenta siempre el estafiloaurio y el estafilo cóculasa negativo mientras que la neurocirugía puede tener copos positivos o puede tener macios negativos como complicación y dependerá de las características de las infecciones intrahospitalarias de cada centro en cuanto a los microorganismos que vamos a obtener como aislamiento en pacientes que tengan accesos del sistema nervioso lo más frecuente es que sean causas bacterianas y en general son polimicrobianas o sea están formados por varios microorganismos mezclados lo más frecuente en lo que decíamos de extensión de infecciones odontógenas o sinusitis o mastoiditis vamos a tener streptococos principalmente streptococos de gomilleri u otros streptococos aerógenos o microerógenos asociados con anaerobios como pueden ser bacteroides prebotelas podemos encontrar también infecciones por neumo o infecciones por estáfilo pero en general son más raras como por contiguidad en pacientes inmunocomprometidos y esto cabe nombrar en pacientes inmunocomprometidos principalmente neutropémicos tanto las infecciones por aspargilos como por otros hongos fragmentosos pueden desarrollar abscesos cerebrales las aspargilosis invasoras en hasta el 20% de los pacientes que tienen compromiso pulmonar tienen o compromiso pulmonar o compromiso de seno pueden tener un absceso al sistema nervioso central los mucorales pueden tener lesiones o pueden presentar lesiones por diseminación hemática o pueden hacer también diseminación por contiguidad de las formas rinos sin uso órbitos cerebrales en pacientes diabéticos con cetoacidosis pacientes con una neurocirugía o pacientes postraumáticos ya nombramos estáfilo aureus como productor la mayoría de estas infecciones pero podemos tener enterobacterias tristococos prostridium van a tener mucho de qué tipo de traumatismo haya tenido el paciente en qué ambiente y también de los agentes que producen infecciones de neurocirugía en cada uno de los hospitales por vía hemática podemos tener endocarditis endocarditis por estafilo endocarditis por vacilos negativos en pacientes inmunocomprometidos podemos tener también infecciones por actidomisis y que desarrollen abscesos en el sistema nervioso central o infecciones por endocardia la nombramos endocardia en el seminario de neumonía respiratoria crónica que es un porcentaje bastante importante de pacientes hace compromiso pulmonar y lesiones asedadas del sistema nervioso como muy característico y de nuevo por diseminación hemática en pacientes neutropénicos severos o con factores de riesgo vamos a poder ubicar a los hongos filamentosos como asperspiros y mucorales como diagnóstico diferencial si es un paciente inmunocomprometido como se realiza el diagnóstico de un absceso cerebral las imágenes como lo nombré al principio nos van a ayudar nos van a mostrar que hay una mancha que características tiene esa mancha si es única múltiple y la realidad es que la única forma de saber que microorganismos tiene este paciente en el absceso cerebral es hacer una punción dentro del absceso o sea pinchar el cerebro como tiene sus factores tiene su riesgo y en general se evalúa el riesgo beneficio del paciente muchas veces lo que hacemos antes es hacer unos hemocultivos y buscar otro foco por si encontramos lesiones a nivel del pulmón lesiones en piel lesiones en otro órgano que nos ayuden a poder realizar el diagnóstico una imagen abcedada en el cerebro no siempre contraindica una punción de un bar contraindica si el paciente tiene hipertensión endocraniana pero si el paciente no tiene hipertensión endocraniana o no tiene desviación de la línea media a veces se puede realizar una punción de un bar pero con cuidado y hecho por el especialista la biopsia serotáxica es un procedimiento invasivo lo que se hace habitualmente es medir por tomografía la zona a pulsar del parenquima cerebral para minimizar los riesgos y las lesiones que se puedan producir a nivel del parenquima y se hace una punción guiada por tomografía para tomar muestras principalmente muestras para estudios microbiológicos directos cultivos y también para estudios sonótomos patológicos teniendo en cuenta que cuando yo tengo un absceso en el cerebro uno de los principales diagnósticos diferenciales son las neoplasias o las lesiones metastásticas o sea primarias o secundarias cerebrales pero neoplasicas y la única forma de diferenciar eso es con la anatomía patológica de la muestra cuando podemos ver una masa ocupante en sistemas nerviosos ya estamos pensando en causas parasitarias la más frecuente la más frecuente es la neurocistizarcosis producida por telinsolium y la hidatidosis producida por etinococos granurosos también puede tener localización en el sistema nervioso central es una localización rara y en general los órganos son donde más frecuentemente voy a encontrar lesiones quísticas en hígado y en pulmón antes de que tenga localización en el sistema nervioso central en estos casos es importante la epidemiología si el paciente viajó o vivió en zona endémica si tuvo contacto rural principalmente en el caso de que no cojo granuloso tiene que ver con la contaminación de la ingesta de alimentos y por eso es importante saber las características epidemiológicas del paciente acá ven algunas fotos de cómo se puede ver la neurosis y sercosis y para que definan en la resonancia cómo se ven estos agujeros vacíos que son las lesiones quísticas del sistema nervioso a diferencia de las lesiones obsedadas en donde esos redondelitos no tienen un contenido negro oscuro sino que tienen un contenido líquido y se ven de otro color tanto en la tomografía como en la resonancia el diagnóstico de certeza de la neurosis y sercosis sigue siendo la anatomía patológica la evidencia de cisterco en el tejido en el sistema nervioso en realidad es una técnica cruenta ya dijimos la biopsia esterotáxica y con bastantes complicaciones como puedan ser déficit neurológico o secuelas postfunción entonces en los casos en los que el paciente tiene una epidemiología positiva también en lesiones en las neuroimágenes características como las que vimos previamente lo que podemos hacer es un dosaje de anticuerpos se hace una serología buscando tanto en sangre en suero como en líquidos de fardorraquidia y eso nos puede ayudar para hacer el diagnóstico en general los pacientes con neurosis y sercosis se presentan clínicamente con convulsiones que tiene que ver con la localización de las lesiones y de la más ocupante hacer un tratamiento empírico en los pacientes con alta sospecha y ver la respuesta al tratamiento muchas veces también ayuda en el caso de infección en el sistema nervioso otra patología que es muy característica en pacientes HIV con bajo CD4 y que muchas veces es una enfermedad marcadora de SIDA es la toxoplasmosis cerebral es la reactivación de toxoplasma y la localización a nivel del sistema nervioso en forma de accesos que lo más frecuente es que sean múltiples que sean bilaterales y los pacientes se presentan con fiebre y con foco neurológico o sea con una pareja no pueden mover una pierna no pueden mover un brazo muchas veces con convulsiones en todo paciente HIV con bajo CD4 menos de 150 si en CD4 con imágenes con esas características en la tomografía lo primero que se tiene que descartar es una toxoplasmosis cerebral en general en un paciente HIV positivo con una serología previa con una serología en suero positiva para toxo ya sé lo que se hace es en un tratamiento empírico para toxoplasmosis viendo la respuesta en tratamiento obviamente hay diagnósticos diferenciales de esta patología pero en este grupo de pacientes la toxoplasmosis es la más frecuente y si quisiéramos hacer un diagnóstico de certeza tendríamos que hacer también una biopsia serotáxica que se deja para los pacientes que no tienen respuesta en tratamiento empírico un diagnóstico diferencial en pacientes HIV de estas lesiones de toxo por un lado se chaga si es un paciente con cirugía para chagas ojo porque puede ser un chagoma y a veces lesiones más chiquitas también se pueden asociar a una tuberculosis diseminada que sean tuberculomas así que son diagnósticos diferenciales importantes son 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 son